No me veo con panza, papadá. Ya estoy grabando, ¿eh? Eso va para ocultar. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros muy bien, gracias a Dios. El día de hoy vamos a hablar de algo que no suelo hablar porque ustedes nos conocen como aficionados o como expertos en el tema del pez disco. Pero los que nos vienen siguiendo sabrán que ahora también estamos viendo peces golfos como los que tenemos acá. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar sobre los peces golfos. Aunque estos peces son muy tradicionales y ya son de mucho tiempo o son con los que casi todos empezamos, he visto que sigue existiendo muchas dudas desde cómo empezar con ellos. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo iniciar con peces golfos. Vamos a hablar un poco de su origen, la urna y la filtración. Sin más, acompáñenme y veamos este video. Vamos a empezar hablando sobre el origen de estos gorditos. Estos gorditos vienen básicamente de las carpas, pero viene del pez salvaje tradicional que es muy alargado, es prácticamente como la carpa que conocemos, muy alargado y de un color como marrón. Realmente a la vista no es nada atractivo, pero con la cría selectiva se han logrado sacar mucho más variedades o toda la disponibilidad o variedad que existe de estos bonitos ejemplares. De esta cría selectiva han salido diferentes variedades como los que conocemos actualmente, riuquines, perla de escama, ojos de burbuja, etc. Hay mucha variedad actualmente sobre los peces de golfos. Lo que les podemos decir sobre estos peces es que estos fueron los primeros peces ornamentales. Gracias a ellos, nosotros el día de hoy conocemos el acuarismo como es. Sin estos peces tal vez no hubiéramos empezado. El origen de ellos viene de las carpas tradicionales o las carpas salvajes y dentro de la cría selectiva se han ido dando diferentes variedades como puede ser un oranda, los riuquines, los orandes necá, toda la diferencia de variedades que tenemos actualmente. Estos peces iniciaron en China y fueron o solamente los tenían las familias muy adineradas o muy poderosas como los emperadores y para ellos era un pez muy importante de hecho en Asia pues es un pez muy icónico por lo que, bueno, de ahí fueron naciendo, de ahí se vino desarrollando todo lo que es esta gran variedad y estos hermosos ejemplares. Ahora, vamos por algo muy importante. ¿Qué tamaño de urna necesitamos para empezar con peces golfos? Al día de hoy, estos peces son los que prácticamente todos hemos iniciado en el mundo del acuarismo. De hecho, yo inicié con una carpa y no me van a dejar mentir pero cuando tú vas a un acuario, por lo que más te llama la atención, puede ser por precio, por muchas razones, son estos gorditos. Entonces, casi todos empezamos teniendo este tipo de peces y regularmente los metemos con mucho más ejemplares que después vamos a hablar de eso, de la compatibilidad. Pero ahorita quiero hablar primero de lo que es la urna. El tamaño de la urna ideal para estos peces va a depender de la cantidad de peces que queremos tener. Yo he visto estos peces en unas muy pequeñas y no digo que no se puedan tener pero sí hay que considerar muchas cosas dentro de estos peces. Una de las consideraciones que debemos tener es el tamaño que llegan a tener. Entre más alargados sea el pez, suelen crecer mucho más. Los que son más compactos como este, estos regularmente suelen crecer unos 15 centímetros, tal vez 20 centímetros, pero los que pueden ser más alargados como este, pudieran crecer hasta 30 centímetros. Es importante considerar este espacio para saber qué tamaño de urna debemos de tener para estos peces. Hay una regla y es que son peces que necesitan entre 40 y 50 litros por ejemplar. Y esto tiene muchas razones. Una, estos peces, como les digo, suelen crecer a un tamaño considerable. Nosotros debemos considerar darles una buena calidad de vida. Para ello, estoy de acuerdo con 40 o 50 litros en estos peces, sí o sí, porque ellos son muy sucios o son muy cagones y lo quieren ver de esta forma y eso genera que esos desechos orgánicos nos lleve a que los nitritos, nitratos y amonía sea mucho más. Nosotros, incluso ya siendo expertos en peces disco, tuvimos un problema de amonía con estos peces por la cantidad que teníamos y lo que generaba y por el desconocimiento que teníamos de un inicio. Sí es muy importante considerar esa cantidad de agua por ejemplar. El tamaño ideal para mí sería mínimo 200 litros y teniendo 4 ejemplares, tal vez 5 ejemplares, pero con una excelente filtración. Si nos basamos por pez, pues ahí échale. ¿Quieres solamente un ejemplar? Pues una pecera de 40 litros sería suficiente. ¿Quieres dos? Pues así nos vamos. Aquí sí, yo recomiendo seguir esta regla por el tema de la filtración y por el tema de desechos que generan estos gorditos. Ahora, pasando al tema de la urna, que va a depender de la cantidad de gorditos que quieras, recuerda, un pez por cada 40 o 50 litros. Es muy importante la filtración para estos peces. Como yo les decía, estos peces son muy cagones. Estos peces naturalmente son muy fuertes, incluso cambios bruscos de pH, que no es lo correcto, pero con esto quiero decir que son muy resistentes a todo este tipo de situaciones. Pero bueno, a la monia ningún ser viviente la puede resistir. Es por eso que necesitamos una filtración muy, muy importante o muy buena. ¿Qué es lo que nosotros les recomendamos? Esto creo que no va a cambiar nunca y es lo que venimos recomendando siempre. Son, en primer lugar, o un canister en segundo lugar. Sé que existen mucha más tipo de filtración como cabezas de poder que las cabezas de poder. No las recomendamos para nada. También están las cascadas, que una cascada yo solamente la recomendaría para peces muy pequeños o acuarios muy pequeños donde no voy a tener callfish, sino otro tipo de pez como tetras o peces chiquitos o urnas de cuarentena. Pero para estos pececitos sin duda necesitas son o canister. Ahora, ¿qué debe de cumplir nuestra filtración? Como todo, debe de cumplir tres cosas. Filtración mecánica, filtración biológica y filtración química y filtración química. Adicional, podemos añadir filtración UV, pero de entrada debemos de cumplir con las primeras tres. ¿Qué es la filtración mecánica? La filtración mecánica es aquella que nos va a permitir recibir todos los desechos más grandes que se generan en nuestra pecera. Por ejemplo, las ESEs, restos de comida, todo eso va a pasar primero por la filtración mecánica y se va a quedar en esa parte. ¿Qué tenemos en la filtración mecánica? Podemos meter K1, sin duda debemos de meter esponjas y bueno, hay sinfín de cosas que podemos nosotros usar en la filtración mecánica. Seguimos con la filtración biológica. La filtración biológica es aquella donde se van a albergar todas las bacterias benéficas y nitrificantes para generar todo el ciclo del nitrógeno de manera correcta. También al día de hoy hay un sinfín de materiales biológicos que tú puedes tener a la mano. Nosotros actualmente usamos la filtración biológica de nuestro amigo Covial, pero pues hay un sinfín de opciones que tú tienes al día de hoy. En tercer lugar tenemos la filtración química. El fin de la filtración química es eliminar cosas nocivas para los peces o plantas como por ejemplo te puede controlar amonias, te puede controlar algunos temas de bacterias al igual que la filtración UV que tienen prácticamente la misma función o el mismo fin y entre más completo lo tengas pues va a ser mejor. Yo lo recomiendo de esta forma. Incluso he tenido conversaciones con algunas personas que conocen del tema y lo pueden opinar diferente. Pero para mi gusto la mejor forma de acomodar la filtración o lo que a mí no ha funcionado filtración mecánica, biológica y química. Y la filtración UV pues esa es una adicional que es muy buena pero bueno por temas económicos no todos tienen la capacidad de poder adquirirlo. Pero si tú cumples con el acomodo de la filtración en las tres etapas básicas tú vas a tener una muy buena calidad del agua y vas a poder mantener a estos gorditos sin ningún problema. En resumen ¿qué tamaño de urna necesitamos? Pues necesitamos 40 o 50 litros por un pez si tú quieres tener 4 o 200 litros si quieres tener 5 pues 240 o 250 litros si tú tienes una excelente filtración tal vez pudieras meter más pero no lo recomiendo. Me van a decir ¿por qué tú tienes no sé aquí tengo tal vez 15 o 20 pesos en esta urna? Recuerden que nosotros somos vendedores estos peces no están mucho tiempo con nosotros y los cambios de agua que se hacen son muy continuos entonces eso nos permite tener a raya los parámetros nosotros estamos midiendo eso pero tú como jovista pues no puedes estar cambiando el agua a diario o no puedes estar viendo la condición del agua todo el tiempo. Amigos si les gusta este contenido por favor suscríbanse denle like compartan y recuerden que estamos para servirles siempre les dejo mi número me pueden contactar por este medio por TikTok es donde a veces están los más activos gracias cuídense y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video vamos a hablar de las características del agua qué necesitamos cómo se hace el ciclo del nitrógeno y bueno así vamos a ir avanzando en cada video gracias cuídense hasta luego